E-O 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 Vamos todos a vacilarlo E-O E-O Este power pa' gozarlo E-O E-O Malas cosas ni pensarlo E-O E-O Con el ritmo ponte al cien Baila, baila, que no suena bien Dale, dale, que te ponga al cien Baila, baila, que no suena bien No seas atrevida, que te traguiste pa' la anima perdita mamita Soy tan bonita y esa faldita te vende maravilla activa Me siento primera junto a mami en esta carretera E-O E-O Vamos todos a vacilarlo E-O E-O Este power pa' gozarlo E-O E-O Malas cosas ni pensarlo E-O E-O Baila, 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 que no suena bien Dale, dale, que te ponga al cien Baila, baila, que no suena bien Dale, que te ponga al cien ¡Vacílalo y Dale, que te pongas Ok ¡Ay, ay, 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 ay! E-Ho, e-Ho, todo el ritmo por el cien E-Ho, e-Ho, y este frío entonces se acaba E-Ho, e-Ho, no puedo tener en que fío E-Ho, e-Ho, procesó mi Te lo dije, con tu papá She like the way I fly So I give her what she wants Cause she's sexy and she's bad She like the way I fly So I give her what she wants Cause she's sexy and she's bad I love all you bounce, bounce, bounce I love all you bounce, bounce, bounce I love all you bounce, bounce, bounce I love all you, I love all you I love all you bounce, bounce, bounce I love all you bounce, bounce, bounce I love all you bounce, bounce, bounce I love all you, I love all you bounce Bounce I love all you bounce Bounce La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!